La luna Ya sé que los domingos no me aguanto ni Dios, tumbado a la orilla del mar, un lagrimón se fue a nadar y en la arena se cayó, morena bonita te voy a encontrar. Me siento como un gato callejero, buscando cucarachas en el basurero, tener lo que no puedo es lo que quiero, mejor será comer de lo que tengo, ye, 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 de lo que tengo, ye, 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 un potro va a desbocarse en mi mente otra vez, será cuestión de una falda más. No sé qué puede suceder si no llego hasta el final, todo mi instinto animal. Cansado estoy de patearme casi todo Madrid, de emborracharme por los bares nightclub, la lluvia moja tu carmín y lo tiñe de azul, morena preciosa te voy a encontrar. Me siento como un gato callejero, buscando cucarachas en el basurero, tener lo que no puedo es lo que quiero, mejor será comer de lo que tengo, ye, 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 uuuh. Mejor será comer de lo que tengo, ye, 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 ye. Me siento como un gato callejero buscando cucarachas en el basurero Tener lo que no puedo es lo que quiero, mejor será comer lo que tengo Me siento como un gato callejero buscando cucarachas en el basurero Tener lo que no puedo es lo que quiero, mejor será comer lo que tengo Yeah, 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 lo que tengo Yeah, 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 de lo que tengo, mejor será comer lo que tengo Gracias por ver el video